Si te digo que me mandan miento, soy yo quien manda asientos Centris el líder de los mandamientos, por menos sacierantes de ciertos acontecimientos Porque me manda a matar a mi amada sin remordimientos, así que padre lo siento Pero no podrás cambiar mis pensamientos ni sentimientos que llevo dentro Hilda está viva, ella es mi razón de ser Y si es por verla, hermano te ayudaré De las mentiras que en toda mi vida generaron oso, llena y demonios Para que así, al que conseguir, la gente feliz en mi purgatorio Toda causa tiene su sacrificio, ya el mío fue mi cuerpo entero Mi hermano hizo lo posible para recuestarme y ahora soy mi alma y hierro Intentaremos ser como antes, aunque con mi vida acabe Todo se volverá una divertida historia en un libro real estable Lo lograremos y mi cuerpo ya retornará En la lucha constante por la piedra filosofal Por la piedra filosofal Y nadie nos va a matar Yo soy Gotenboy, nos botes cuando voy No te me equivoques, no hagas tiempo que agotas con la función Lo que me entreno Aprendí demasiado Y aquí es mi padre, este guay No es necesario detenerte a ti como hermano A nivel subirás De poder más allá Tienen bien, voy a dar Bóngame, dame acá No lo entiendes Desde pequeño no llego guerrero, es muy fuerte Y aunque estés todo tranquilo Estaré listo para lo siguiente Conectar mi paro temporal Concentrar mi poder en golpear Porque estas obras doladoras Su majestad lo salvará Te enfrentas enfrente a un enteque Demuestres ser vicera y elocuente Demuestras hago cortes atemporales Escribiendo todo el pasado y presente Como tú siquiera podrás seguirme la pista Si cada costa paga cada llama y cada chispa Daré cada parte de tu cuerpo Y te dejaré más que muerto Aún si eso implica sacarte la vida Sin más, aquí siempre iré por encima Vidas o no pidas, te daré tu fin Ya, si la batalla a mi lado se declina Tic-tac, este combate basado en el tic-tac Yo no soy tu hermano Te mataré con mis manos La sangre nos hace familia Por tu vida con tus obligaciones Y vas a sentir el dolor De cada noche con tus manos mataste El cojo rojo y lo gozo Para que poco a poco su poder se desgaste Voy a hacerte pagar por todo lo que ocasionaste El odio de tu hermano menor cuando te mate Desde que me guardo a ese niño llorar Esto más que un poder Es una autoridad Yo no puedo quitarme Sería dar un paso atrás Ser la vida Que no deje de odiar No es más que ser un cobarde Debo adaptarme Para lo que creaste No voy a ser un objeto Yo voy a desear tu imagen Porque no eres un héroe Y no eres un padre No voy a marcarme Yo no debo dejar de fingir Te fuego parte de mi Debo evitar el pasado Mi presente es ahora Lucharé por mí Lucharé los recuerdos Para salvar este mundo Mi sueño será La misión principal Avanzaré sin límites de nadie Vamos a ser el símbolo primordial Un intelecto tan grande Para ser una chica de edad muy corta En el tablero cualquier jugada se soporta Debo lo que tengas en contra Entiendo las reglas Entiendo los juegos Pero hay algo que en mi asombra No podré entender Cómo es que mi hermanito Sura se comporta Ya ganamos corta Tu contrata que no importa Vemos todo en la contienda Hermano recuerda Que no puede existir Un rey sin su reina No puede haber un Sura sin Sushiro Una Shiro sin Sushiro Es que lo entiendas Voy a seguir a tu lado por siempre Con la vida me he jugado respuesta Fue consagrado En esto me convertí En un demonio Pero sigo estando aquí Tanjiro Hermano Contigo Estado Y si te atacan Seguiré a tu lado Si mi poder crece Mi rabia aumentará Más fuerte que mis impulsos Era mi hermandad Y que vaya a pasar en nuestro rumbo No importa lo que pase Mientras estemos juntos Listo Asesinado Todos tomen lengua con mi hermano Pero he pensado Esto es lo que quiero Yo quiero un amigo Yo quiero dejar mi pasado Ilumi Este es el camino que he buscado Y lo he encontrado No me manipulas Me quito la aguja Si vienes a buscarme Yo te espero con corazón en mano Para irme para un fin de las tristes Para el que trata de atacar a mis amigos Fin de su camino Y mi recorrido con ellos es simple Ayudar algún pero tal vez Si que pueda encontrar el mío sin de Depender de los demás No depende de mi familia Es lo que yo quiera jamás Si me quieres también Debes de entender Que mi camino real Está por empezar Para lograr salvar a mi hermano Tuve que en la guerra destacar Contra de marines soldados Nunca tuve que bajar mi voluntad Pero lo vi morir frente a mis ojos Y el dolor inundó mi vida El hermano junto con el que crecí conocí Muertos por culpa de la marina Matan piratas por culpa de crímenes Porque hacen tantos con otros Entonces pelan con los malos Solo si les beneficia Me parece que este mundo De verdad que está muy loco Como como uno los derroto muy pronto Este sombrero de baja les parece muy tonto Entonces cuando vean que los muy igual Nada para solo les queda decir que somos monstruos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video